¿Qué es la sanación? Con la familia, a veces no se trata de, sino de, bueno, poner orden, agradecer, honrar a cada miembro de nuestra familia, lo conozcamos o no lo conozcamos, ¿no? Porque me ha pasado de trabajar muchísimo en talleres con personas que no conocían a sus padres, ¿no? Que eran adoptados o eso. Pero el tema es el amor, el tema es poner mucha amorosidad en esto. Ahí radica nuestro poder. La magia no implica nada más que ejercer el amor hacia el otro y hacia mí mismo. Bueno, vamos a comenzar. Miren, vamos a agradecer al árbol que nos dio este papel, por otra parte. Y vamos a, en este caso yo trabajo con un papelito limpio para que ustedes lo visualicen mejor, pero pueden trabajar con cualquier papel de descarte. Voy a hacer mi arbolito, ¿no? Entonces, para eso lo voy a doblar por la mitad. El tamaño de papel no se los puedo indicar, porque en realidad el tamaño de papel tiene relación a la proporción, digamos, es en relación al círculo que ustedes hagan, ¿sí? Cuando vean el trabajo terminado van a ver por qué se los viven. Entonces, este tamaño de papel depende de lo que ustedes quieran hacer o el tamaño del círculo que vayan a trabajar. Bueno, lo he doblado en cuatro, ¿han visto, no? Bueno, y ahora simplemente voy a hacer esto. Acá van a estar mis raíces, ¿sí? Este es el tronco. Y en las raíces voy a dibujar y voy a dejar... A ver, me parece que ustedes lo van a ver mejor si yo lo marco con fibra, ¿verdad? Ahí. Y acá van a salir las ramas. Yo voy a marcar mis raíces. Fíjense que empiezo por donde está el papel doblado. Tengo el papel doblado de este lado, papel doblado de esto. Y acá he ubicado hacia afuera, digamos, el papel recortado. Entro, llegué hasta ahí y bajo. Y salgo por el mismo lugar. Entro y salgo, ¿sí? Y acá. Por ahí van a tener que hacer varios, ¿no? A mí me gustó hacerle algo así porque sé que después queda como si fuera un ADN. Y las ramitas. Las ramitas, si quieren, las dibujan nada más así. Después con la tijera hacen lo que ustedes quieran. No se compliquen demasiado en este primer diseño. Siempre lo digo porque después, bueno, recortar y redibujar todo esto lleva a su trabajillo. Lo primero que le voy a dar es la forma y el límite, el contorno, ¿sí? El campo. Voy a trabajar el campo con mucha amorosidad. Para aquellas que no recuerdan cómo recortar, siempre lo digo. O para las que le enseñan a los chicos a recortar. Siempre nosotros tendemos a navegar con la tijera. Bueno, pues bien, no. Hay que tratar de mover el papel con la mano contraria a la tijera, ¿sí? Y hacer una colaboración entre ambas. Yo, fíjense, no sigo lo que he dibujado, o sí, un poco. Sí, es simplemente para guiarme a penitas. Ustedes pueden terminar su árbol como quieran, en puntitas, las ramas, ¿sí? Y, bueno, como ustedes quieran. Yo lo estoy haciendo rápido. Ahora les voy a mostrar en mi ejemplo cómo me había quedado a mí terminado. Ahí vamos a sacar un poco más. Como ven, no le digo olilla en nada a todo lo que había dibujado. No importa. Porque me encanta, en realidad, yo dibujo con la tijera. Bueno, un poco tosco quedó, las ramas. Este mandalita se lo voy a ofrecer especialmente a mi familia que vino de Irlanda. Todo el tiempo ahora lo tengo presente, o sea, se me acaba de venir todo el tiempo a la cabeza. Sé que hace mucho tiempo atrás mi familia, mis ancestros, no la pasaron bien en Irlanda. Me enteré ahora hace poco que vivieron la gran hambruna de la papa. Así que este va a ser para ellos, en especial. Una vez que lo tengo ahí, puedo afinar las ramitas un poco. Porque estas han quedado ahí, culminando con eso que he cortado del borde del papel. Así que, bueno, ven ahí. Y esto que les decía, que yo sé que forma después como un ADN. Porque ya tengo la experiencia que lo he vivenciado en otro. Bueno, ahí quedó. Una cosa que no les dije. A mí me gustaba mucho siempre la imagen del árbol de la vida celta. Y no es casual porque, bueno, tengo tradición celta. Toda mi familia, por un lado o por el otro, tiene vínculos con los celta. Así que, bueno, miren. Este haría mi arbolito. Pero, esta es una parte del árbol. Porque en esto de que el todo está en la parte y la parte está en el todo, de como es arriba, es abajo. Bueno, yo descubriendo de cómo doblar el papel, bueno, me ha quedado este. Bien. Y de alguna forma, ¿dónde me ubico yo? Estaré aquí. En esto que quizás hasta se puede extender. En esto que pasan a ser ramas, ¿sí? Y raíces al mismo tiempo. Conector cielo-tierra. Bueno, eso ustedes dirán. El paso siguiente sería... Yo acá no tomé medidas, ¿no? Vieron que lo había hecho sin tomar medidas. Y en realidad, bueno, ese puede ser un error. Ah, no marqué el punto cero. Como siempre les recuerdo, ustedes en el papel que tengan, marcan el punto cero. Yo lo marco de esta forma, acá, en mi círculo. Pero ustedes simplemente tienen que, por ejemplo, les muestro acá. Si tienen un cuadrado, marcan las diagonales, y ahí encuentran el punto cero. ¿No? Bueno, acá tengo yo, entonces, para trabajar este arbolito. Y miren, voy a hacer esto. Voy a poner la plantilla directamente acá, y la voy a redibujar, la voy a repasar toda por el contorno. La voy a contornear para que me quede mi árbol, ¿sí? Bueno, yo lo voy haciendo, ustedes, y después voy a adelantar un poco el video para que no sea tan largo. ¡Gracias! 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 Day! Day-bas y a tim-me Day-o y a tim-me Day-o y a tim-me Bueno, ya quedó remarcado. Ahora lo único que tengo que hacer es redibujarlo. Con los motivos que quieran. Con el fondo que ustedes quieran. Viste, simplemente la plantilla. Voy a cortar acá, después me gustaría explicarles otra cosa más Y voy a adelantar el video para que ustedes puedan ver cómo remarco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!